Un, dos, tres. Juan, te deseamos un feliz cumpleaños allá con mi suegra, que te la pases de lo mejor. Desde aquí te deseamos que te la pases de lo más lindo y felicidades. Feliz cumpleaños hermanito, te la pases muy bonito al lado de toda la familia y al lado de los niños. Y que seas muy feliz y aquí te queremos mucho. Yuli también, a tío Juan, besitos. Hola tío Juan. Hola. Ahora sí se animó. Te queremos mucho, felicidades. Una, dos, tres. Hola Juan, feliz cumpleaños, ya estás viejito, sigas cumpliendo más a 27 para ser exactos. Muchas felicidades, pásatela bien y ya sabes que desde aquí no te apresa mucho. Fíjate. Hola Juan, espero que te la pases muy bien en este cumpleaños. Deberías ver qué sonrisos lo tiene mi comadre. Sara, que te la pases muy bien. Que te la pases muy bien. Pues ahí te caemos un día de esto, vamos a ver. Sale, saludos. Chau. Hola Juan, feliz cumpleaños, pásatela bien, desde aquí te mando un saludo. Feliz cumpleaños. Hola Juan, buenas tardes, soy Isa. Hasta que por fin me conoces porque nunca se me ha hecho conocerte, pero el día de hoy me conoces y es para felicitarte, desearte un súper cumpleaños. Pásatela bien chido, diviértete y aunque estás lejos del amor, recuérdala, ¿sale? Muchas felicidades y bueno, buen cumpleaños, ¿sale? Bye. Hola tío, feliz cumpleaños, que te la pases súper de parte de mí, que feliz cumpleaños. Gracias. Que te la pases bien, adiós. Bueno, hola Juan, espero estés muy bien, huiste antes de que llegara yo, me tuviste miedo para la reta, ya vi. No, feliz cumpleaños, te la pases súper, súper bien, que Dios te cuide, te bendiga y recuerda que Fabi te quiere mucho, 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 bueno, no te quiere, te adora. Es lo que se ve y que no, se ve muy bien, le hizo bien que viniera. Feliz cumpleaños. Gracias.